Atención Venezuela, noticia de última hora, la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez serán sentenciados el próximo 17 de abril. Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián José Velázquez fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en los Estados Unidos. La estesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián José Velázquez es jefe de la seguridad de Hugo Chávez, quienes fines del 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en los Estados Unidos. Recibirán su sentencia el próximo 17 de abril. El juez William de los Tribunales Federales de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami, estableció el día en un documento judicial con fecha de este lunes. Primero será sentenciada ella, conocida como la enfermera de Hugo Chávez, y luego el segundo la decisión del juez que originalmente iba a ser dictado la sentencia el 21 de septiembre, pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio. El pasado 13 de diciembre, el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velázquez Figueroa culpable de los tres cargos. Díaz Guillén, extraditada desde España en mayo pasado y Velázquez Figueroa, que corrió la misma suerte en octubre, fueron reclamados por Estados Unidos para responder de acusaciones por bloqueo de dinero resultante de hecho de corrupción en Venezuela relacionados con el sistema de control de cambios. Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez aceptara el argumento de que el gobierno estadounidense carecía de jurisdicción extraditurial en este caso. Tanto Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolana España y fueron muy cercano a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela del 99 hasta la muerte en el 2013 a causa de un cáncer. Son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013 y él fue su jefe de seguridad. Aparentemente su relación con el actual mandatario de Venezuela Nicolás Maduro no son tan buenas pues en el 2016 se erradicaron en España y dicen no poder volver al país sudamericano. Según su ficha en la lista de prófugo de la justicia de los Estados Unidos, Gorin fue acusado el 16 de agosto del 2017 en el Tribunal del Sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la ley prácticas corruptas en extranjero, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero. El pliego acusatorio legal alega que Gorin pagó millones de dólares en soborno a dos altos funcionarios venezolanos, Díaz Guillén y Alejandro Andrade, que también fue tesorero nacional para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisa con tasas favorables. Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorin presuntamente les pagó gastos relacionados con jet privado, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. El tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, que antes de ese cargo fue guardaespaldas de Hugo Chávez y había fijado su residencia en los Estados Unidos después de su muerte, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en el 2018, que comenzó a cumplirse en febrero del 2019 según lo acordado. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorin realizó pago mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció a otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y a la ganancia del esquema. El también venezolano, Gabriel Arturo Jiménez, ex-propietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en los Estados Unidos a tres años de prisión en noviembre del 2019 por conspiración para lavado de dinero. Esto era lo que le tenía por el momento, espero le haya gustado, Dios le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like, comentar.